Muy bien, así más vamos a explicar cómo calcular el valor anual equivalente en este caso de dos planes, fíjense bien, en dos proyectos de construcción hay un plan A y hay un plan B, se calculan los siguientes valores presentes de métodos ya habíamos calculado en un ejemplo anterior, los VPNs el valor presente de método del plan A era que el proyecto de construcción del plan A nos iba a costar 101.285 dólares y el plan B, 207.996 dólares se está pidiendo ahora no sólo calcular el valor presente de método sino distribuir ese valor en un valor anual equivalente es decir, al año en promedio durante el plazo que duran los proyectos cuánto nos costaría, no sólo en el presente sino ahora distribuir este valor en todos los años que duran los proyectos ahora, aquí nos hace falta el dato ¿de cuántos años duró el plan A? y el plan B, ¿cuántos duró? 24 entonces el valor anual equivalente vamos a calcularlo con una tasa de interés con un uso de capital del 15% entonces el valor anual equivalente del plano sería sustituir nada a la fórmula del valor presente del plan A vamos a colocar la diferencia ahora, vamos a hacer una sola sustitución a la fórmula 100.000 80.000 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 va a ser el resultado del plano equivalente del plan A y del plan B pues es lo mismo lo único que cambia la tasa de interés es la misma lo único que cambia ¿qué sería? el número de años ¿qué sería? 24 24 ahora sí, nada más hay que sustituir el ancho del jugador ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué es lo que ha pasado? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.